El IBEX 35 ha caído este martes después de las alzas de ayer lunes en Europa y de que Wall Street finalizará también el día con subidas superiores al 1%. Apple, que presentó su iPhone 16, se mantuvo impasible en bolsa y pocas horas después se ha presentado el nuevo smartphone Mate XT que tiene forma de Z de Huawei, uno de los principales competidores de la firma de la manzana. Dentro del IBEX se han destacado, entre otras, las subidas en Fluidra y Colonial. Fuera de España, AstraZeneca ha caído por la decepción en uno de sus fármacos contra el cáncer. Mientras, en Asia también han predominado los números verdes esta madrugada. Allí se han publicado las exportaciones e importaciones de China de agosto. Las primeras crecieron un 8,7% interanual, mientras que las segundas aumentaron un 0,5%. Un 8,7% interanual, mientras que las segundas aumentaron un 0,5%. Un 8,7% interanual, mientras que las segundas aumentaron un 0,5%.